Pues ahora sí, nuestra salsita, vean acá, está hirviendo, vamos a dejar que se sazone bien, que agarre buen saborcito aquí en el fuego unos minutos y continuamos ahora sí con la base. Para la base vamos a hacer una fuente, hacer una fuente es bastante sencillo y lo vamos a amasar a mano, así es que vamos aquí a hacer un cacho y vamos a vaciar nuestra harina aquí en la mesa, vamos a hacer un pequeño hoyo en el centro en donde vamos a ir poniendo los ingredientes, es súper, súper sencillo. Para esto aquí tengo agua caliente y vamos a poner la levadura que tengo aquí en polvo junto con el agua caliente para que se disuelva primero, empieza a activarse la levadura y después ya podemos incorporarla al resto de los ingredientes, un poco de sal, una pizquita de sal nada más, una pizquita de azúcar, ahí está y bueno pues vamos entonces ahora sí a empezar a integrar todo. Aquí junto con la harina, esta base de pizza la verdad es que nunca me ha fallado, es fácil de preparar y además es bastante, bastante sencilla de hacer en casa y a la hora de amasar van a ver que también está bastante sencilla. Voy poniendo aquí el agüita y vamos a ir incorporando todo, todo junto con la harina para empezar a hacer esa mezcla, vamos a otro pequeño hoyito aquí en el centro, nada más para que no se nos salga y vamos a ir incorporando poco a poco la harina junto con el agua de la levadura y manos limpias, acuérdense eso sí es bien bien importante, manos limpias, un poco más, vamos a irla trabajando, ahí está, está saliendo un poquito, no pasa nada, vamos a irla trabajando e incorporando la harina junto con el agua que tenemos ahí con la levadura. Si quieren la pueden hacer en la batidora, sinceramente a mí siempre me ha gustado hacerla de forma manual y no es complicado, se va a ir incorporando todo, es nada más cuestión de paciencia, poco a poco y se va a hacer la masa bastante sencillo. Así es que vamos incorporando. Tengo yo el agüita caliente con la pizca de sal, la pizca de agua y la levadura que bueno pues ya empezó a trabajar, vamos aquí a hacer otro pequeño orificio y vamos incorporando todo. Está prácticamente ya nuestra masa, ya está agarrando forma. Lo más importante de esta masa es que ahorita que incorporemos todo y que la trabajemos un poco, que la vamos a poner, por supuesto, reposar aquí en un recipiente grande a que doble su volumen, a que doble su volumen para que podamos entonces hacer nuestra base de la pizza. Es lo único más tardado. Acuérdense que para que la levadura se active, algo importante también es que, bueno pues, lo dejemos en un lugar tibio. Si lo dejamos en un lugar frío, lo único que va a pasar es que se va a tardar muchísimo en doblar su volumen o no lo vamos a lograr, así es que ojo con eso nada más. Siempre hay que dejarlo en un lugar tibio, arriba del horno, en alguna parte de la cocina que esté tibiecita, ahí le vamos a dejar. Vamos a incorporar también el aceite, el aceite de oliva, así es, a la masa. Vamos a incorporar todo, un poquito más, esto le va a dar, la va a humectar y le va a dar mucho sabor también. Estamos incorporando todo, un poquito más, del aceite. Ahí está listo ya, prácticamente. Y ahora sí lo voy a dejar entonces en un recipiente grande, alto, por favor, porque tiene que doblar su volumen esta masa para poder trabajar ya en la masa de las pizzas. Vamos aquí a formar una bolita. Si ven que de repente está un poquito seca su masa, pueden agregar un poquito más de agua hasta que se incorpore, esté suavecita la masa, pero ojo, nada más, no la trabajen mucho, la masa para pizza no hay que trabajarla tanto. Voy a tomar un recipiente grande, la voy a poner acá y la voy a tapar con papel film, con papel plástico, que esto me va a ayudar a que doble su volumen y que esté lista nuestra masa de pizza. Tal cual, lo vamos a tapar con papel film. Ahí está, un cuchillito. Aquí están las tijeras. Ya está listo. Vamos a dejarlo aquí, tapadito, y vamos a dejarlo en un lugar tibio, como les digo, para que doble su volumen. Así es que yo lo voy a poner cerquita del horno, no adentro del horno, sino nada más cerquita del horno, en un lugar que esté tibiecito. Y bueno, pues aquí ya tengo una que ya dobló su volumen, que quiero que la vean. Aquí está tapadita. Vamos nada más a dar una limpiada a nuestra mesa para poder trabajar ahora ya nuestra masa de las pizzas. Ahí está, así de rápido. Nada más trabajar en limpio, como siempre les digo, es muchísimo más fácil. Aquí vamos a cortar esta, la voy a verter todo para que la vean aquí en cámara. Ahí está, dobló su volumen. Y es así como la tenemos que ocupar. Una vez que ya su volumen ya dobló, en esta ocasión vamos a hacer tres pizzas, la voy a dividir en tres. Vamos a hacer un bollo. Estas pues las vamos a dejar reservar aquí, a un lado. Una, dos, y tenemos aquí la nuestra, que la vamos a empezar a trabajar. Y para trabajar y hacer nuestra masa, lo más fácil es primero hacer un bollo, hacer una bolita, como de esta forma. Y después empezar a estirarla. Pero no la vamos a tirar con ningún rodillo, la vamos a tirar con las manos. Únicamente, pues, jugando y haciendo nuestra masa lo más delgada posible. Y así lo vamos a cubrir. Hay personas que de repente, si les cuesta mucho trabajo, sí la pueden hacer. Tiene buena elasticidad nuestra masa, es importante que la masa de pizza tenga elasticidad, porque si no se nos va a romper. Tiene buena elasticidad nuestra masa. Y ahora sí la vamos a empezar a estirar, tratando de darle vueltas. De esta forma, es la manera más fácil. No vamos a levantarla como con un dedo y a darle vueltas, pero sí la manera más fácil de hacer nuestra masa. Es estirando un poco a que quede delgadita. A mí, en lo personal, me gustan las masas delgaditas de las pizzas. Así es que vamos a ir estirándola. Ahí va quedando, va agarrando forma. Tengo, por ejemplo, aquí nuestra base de la pizza, donde la vamos a cubrir. Nos falta un poco para cubrirla, pero la podemos aquí ir estirando. También, si nos cuesta trabajo, de esta forma, hasta que vaya agarrando y cubriendo por completo el molde. Y después ya cubrirla con nuestros ingredientes. ¿Qué les parece? Y yo voy trabajando y voy cubriendo nuestros moldes para pizza. Y ahora sí nos vamos de volada a un corte comercial, señora. No se desfea, porque regresamos para preparar estas riquísimas pizzas. Así es que regresamos aquí a Sazorante. Paso a paso de pizza de prosciutto, queso y aceitunas. Coloca en la base de la masa para pizza la salsa. Espolvorea los quesos sobre toda la superficie. Distribuya el prosciutto, las aceitunas negras y el arugula. Hornea durante 35 minutos hasta que la masa esté cocida y el queso haya gratinado. Ofrece. La pimienta de hoy. La palabra pizza deriva del latín pincere, el cual significa aplastar. En sus inicios la pizza era un pan aplastado o bollos planos, siempre redondos que carecían de levadura y se hacían cociéndolas sobre piedras calientes.